Bueno, en primer lugar, un saludo, buenos días y pedir disculpas por no haber podido estar presencialmente con vosotros. Y bien, el proyecto que voy a presentar, como veis, lo haré de la forma más resumida posible, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos y también que en sí es un ejercicio básico que debe ser desarrollado. Pero el proyecto que se nos encomendó a LACA en su momento, al equipo del archivo de la zona de Aragón, fue la comunicación interna. La comunicación interna me parece especialmente importante dentro de toda la temática que se está hablando porque es el hielo conductor y la condición básica imprescindible para cualquier cultura de la innovación y para la gestión y llegar a desarrollar los valores y la visión y la misión de nuestra organización. Es la base a partir de la cual se debe construir el resto. En ese caso, y a partir dentro del marco del curso de innovación de los archivos estatales que Pedro Luis y Ángel llevaron a cabo hace ya un tiempo, se constituyó el grupo de trabajo del archivo de la zona de Aragón, compuesto por Rosa Gregory Roch, Virginia Moreno García Cano y yo mismo, Joaquín García Porcar, y nos encargamos o solicitamos la temática de la comunicación interna, en principio dentro de nuestra organización, de nuestro centro del archivo de la zona de Aragón, pero, como ya he explicado al principio, es una temática bastante trasladable por la universalidad de los conceptos tratados, hacen que este proyecto sea transferible en muchos puntos al conjunto de la organización. Bien, siguiendo la metodología que nos han explicado anteriormente, identificamos el problema y buscamos una finalidad en el proyecto, es decir, hemos procedido a identificar el problema y que sería simplemente perfeccionar la comunicación interna, es decir, la transmisión de las informaciones básicas al personal del archivo de la zona de Aragón sobre novedades y actuaciones dentro del propio archivo o que tengan que ver con el archivo. Por ejemplo, trabajos en marcha, proyectos, exposiciones, noticias sobre el archivo de la zona de Aragón o que le incumban, de alguna manera, y novedades en procedimientos o actuaciones en el centro. A partir de ahí, siguiendo la misma metodología, nos preguntábamos qué conseguimos mejorando la comunicación interna y, básicamente, optimizar los procesos de gestión interna, una mayor transparencia, manteniendo el flujo de información en red, es decir, en todas direcciones, tanto ascendente como descendente, horizontal, vertical y transversal, muy importante en todo ello, porque todo ello redunda en la mejora del trabajo en equipo y en crear y favorecer el compromiso entre el personal para con el centro y para con el proyecto del centro. Finalmente, para no alargarme demasiado y no indagar demasiado en el tema, digamos, llegamos a la parte de soluciones al problema. Es cómo implementamos la mejora de la comunicación interna. Llegamos más o menos a la... Aquí tenemos una imagen del personal de hace ya unos pocos años, ahora se han incorporado nuevas adquisiciones y algunos han marchado ya. Bueno, en primer lugar, llegamos a la conclusión de que había dos soluciones básicas. Una de ellas sería establecer un stand-up meeting, una primera reunión los primeros viernes de cada mes, dirigida desde la dirección o subdirección con la presencia de al menos un miembro del equipo de innovación de la ACA, una reunión no formal, resolutiva, ágil y clara y de duración limitada a un máximo de 30 minutos. En segundo lugar, sin óbice de que pudiera haber algún otro tipo de reunión por un evento extraordinario o por cualquier circunstancia, otro tipo de reuniones, reuniones de cercanía y creatividad, podríamos llamar el encuentro de los miércoles o el café de los miércoles, una reunión básicamente centrada en compartir información con la pretensión de fomentar la creatividad y mejorar el clima laboral, animando a la participación de todo el personal. Esta reunión también sería de corta duración y sin excesivas pretensiones, simplemente para incorporar dentro del clima laboral a todo el personal. En definitiva, para finalizar, lo que se busca a través de la mejora de la comunicación interna es la integración del equipo en los valores, en la visión y misión de los archivos estatales, comenzando desde uno de sus centros, como es el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Estableciendo los mecanismos de una correcta comunicación interna, se contribuye a mejorar el ambiente laboral y los valores de la organización y a proyectarlos también hacia el exterior, creando una reputación hacia nuestros usuarios y hacia la sociedad en general, que a ti de cuentas es nuestro cliente, nuestro objetivo final. Y bueno, poco más, esta sería la explicación básica de nuestro proyecto.